Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en Cocina de la Nantle. Pues bien, el día de hoy vamos a preparar un tradicional mexicano champurrado oaxaqueño. Así, así como suena. Este champurrado lo acostumbraban en un pueblo de mis bisabuelitos, ahí en Oaxaca. Posteriormente mi mamá es la que nos la ha estado preparando y así es como nos ha gustado. Los ingredientes son una tablilla de chocolate, un cono de piloncillo, una raja de canela, una lata de leche evaporada, una taza de masa maseca y vamos a necesitar una taza de agua para ir disolviendo la maseca. También vamos a necesitar litro y medio de agua para hacer el atole. Bueno, primeramente vamos a vaciar todos los ingredientes en una olla que va a hervir en el litro y medio de agua. Pasamos de este lado, prendemos, ajá, y vamos a vaciar el piloncillo, la raja de canela y la tablilla de chocolate. Y ahorita le vamos a pasar la lata de leche. Todo esto se vacía y tiene que hervir, ajá, en el litro y medio de agua. Se dan cuenta, ahí ya vamos a esperar a que hierva. Ahora vamos a ir moviendo con una cucharita de madera, que fue lo que me recomendó mi mamá. ¿Esto por qué? Porque no se quema, porque no despide otros sabores. Ajá. Entonces, con una cucharita de madera, vamos a ir moviendo determinado tiempo para ayudar a que se disuelva lo que es el piloncillo y lo que es el chocolate. Ajá. Bueno, aquí lo dejamos tantito para que hierva y vamos a pasar a mezclar la maseca, que es la masa que nos va a dar el sabor del champurrado. A ver, les decía yo que es una taza de maseca en una taza aproximadamente de agua. Vamos a ir calculando lo espeso de la masa. Ajá. Vamos a vaciar y vamos moviendo, porque no debe de quedar ningún grumo para que nuestro champurrado quede perfecto. Ajá. Vamos vaciando y ven cómo se está disolviendo. Ajá. Poco a poquito y vamos a ir calculando lo espeso. Yo ahorita le agregué media taza de agua. Ajá. Ya le ponemos toda la taza de maseca y vamos mezclando. Vean. Aquí ya se hizo más espeso y aquí le vamos a poner un poco más del agua para ir mezclando. Ajá. Ajá. Le agregamos otro poquito de agua para ir viendo y vamos calculando el espeso de la masa. Le agregamos otro poco más de agua. Ajá. ¿Ven cómo va quedando la consistencia? Se ve cremosa y no con grumos. Ajá. Bien mezcladita porque luego queda residuo seco saba. Si se dan cuenta, se está mezclando todo y está quedando cremosa. Ajá. Ahora les decía yo que la tablida de chocolate puede ser que utilicen cacao. Ajá. Es de acuerdo a su gusto. Lo más sano, lo más sano es el cacao. Ajá. Pero hay veces que no se nos dificulta el conseguirlo y ya pues en cualquier centro comercial encontramos esas tablillas. Ajá. Al igual, nosotros ocupamos maseca porque le da otro tipo de consistencia. Pero si a ustedes se les facilita el comprar la masa directamente en la tortillería, no hay ningún problema. A este incluso como medio kilo de masa y al igual la tienen que estar así batiendo para que no se formen los frumos. A la hora de vaciarlo en nuestra leche. Ajá. Como ven, ya está quedando. La leche evaporada pues es un poquito más concentrada y nos ayuda a que también se espese nuestro champurrado. Les repito, este champurrado lo traemos desde un pueblito de Oaxaca y tiene años que nosotros lo preparamos y sabe delicioso. Bueno, vamos a pasar a lo que es nuestra leche con todos los ingredientes. Como les decía, vamos moviendo, moviendo. Le vamos a bajar tantito porque luego hierve y se nos desparrama. Miren, desencuentra, que ya merito, va a hervir y ya está a punto. De hecho, el chocolate ya se deshizo. Ajá. Movemos, movemos, para ayudar a que se disuelva nuestro piloncillo, que ya es lo último que faltaría. Y al igual, nuestra canela está despidiendo todo su aroma y su esencia. Ajá. Es completa la rajita porque suelta y se concentra más el sabor de la canela. Vamos a mover, vamos a mover, a mover, que se encuentra. Seguimos moviendo para ayudar a que se deshaga nuestro piloncillo. Les repito, pueden utilizar lo que es masa de tortillería. Si se les complica un poquito el estar batiendo la maseca. Si no, pues ya totalmente con la maseca. Ajá. Ahora que se vienen los fríos, este champurrado queda estupendo. Los pueden acompañar incluso con unos bisques, unas conchitas. Ahora sí que es lo que más se les antoje. Ajá. Miren, ya se nos está deshaciendo nuestro piloncillo. Y seguimos, seguimos moviendo para ayudar a que se deshaga y se mezclen bien los sabores. Como es la canela, el chocolate, el piloncillo y nuestra leche. Deberían de oler, que es un aroma riquísimo, porque aquí se está mezclando la canela, el chocolate y la leche. Y claro, lo dulcecito también del piloncillo. Ya no se le agrega azúcar, pues obviamente porque el chocolate y el piloncillo ya nos van a dar la dulzura que necesitamos de nuestro champurrado. Ajá. Ya me quito, va a hervir. Y esto nos va a ayudar. ¿Ya vieron cómo va nuestro piloncillo? Ajá. Y así, así, le seguimos moviendo. Les repito, este champurrado, lo tomamos y lo acostumbramos de años. Desde mi bisabuela, ajá, mi mamá y ahora nosotros. Aparte de todo, son ingredientes muy naturales. Ajá. Aparte, quiero aprovechar para agradecer todas las vistas que me han hecho favor de hacer, así como a mis suscriptores. Ajá. Que han sido de Estados Unidos, de Perú y pues a algún otro que se me llegue a pasar. Les agradezco las vistas, que espero que todo lo que hemos preparado lo hayan hecho y hayan tenido la oportunidad, pues de probarlos. Ajá. Ya, ya, ya queda un pedacito del piloncillo. Ahora, no sé si en todos lados se acostumbren a consumir el piloncillo. Por lo regular en los centros comerciales es a donde los compramos. Y si no, en cualquier mercado, este, lo pueden, lo pueden conseguir. Ahora, en dado caso de que no puedan encontrar un piloncillo, pueden agregarle azúcar. Ajá. No es lo mismo, pero les va a dar la dulzura que necesita nuestro champurrado. Ahí sí ya tendrían que irle calculando más o menos el dulce que ustedes prefieren. Claro, considerando lo que es el chocolate. Ajá. De todas maneras, este chocolate, les repito, es muy dulcecito. Lo ideal sería consumir el cacao, pero pues ahora sí que va de acuerdo a los gustos y luego donde lo podamos conseguir. Miren, ya creo que ya se nos disolvió nuestro piloncillo, ya no lo encuentro. A ver, no, ya no lo encuentro. Bien, ya está casi a punto de hervir. Ajá. Y antes de que hierva y de que se nos suba, vamos a ir agregando nuestra masa. Ajá. Esto va a ser poco a poco. Muy bien. Y vamos a ir moviendo. Ajá. Le agregamos dos porciones. Y vamos moviendo. Ajá. Esto para ayudar nuevamente a que se disuelva la masa dentro de lo que está hirviendo. Ajá. Si se dan cuenta, ya se está deshaciendo. Y va agarrando lo que es nuestra consistencia de un champurrado. Vamos moviendo, moviendo. Lo caliente va a ayudar a que nuestra masa termine de disolverse. Ajá. Vamos a mover y a mover. A ver, se dan cuenta. Vamos ayudando. Movemos, movemos. Ya que vemos que más o menos se está disolviendo, volvemos a poner el resto de nuestra masa. Ajá. Y ayudamos moviendo. Y ayudamos moviendo. Ajá. Se dan cuenta. Movemos, movemos. Ya está bien caliente. Nuestra leche. Y esto nos ayuda a disolver nuestra masa. ¿Sí? Le ayudamos un poquito presionando. Se dan cuenta. Ajá. Y así. Vamos a dejar. Que hierva junto con la masa. Vamos a esperar unos minutos para poder servir nuestro champurrado. ¿Se dan cuenta? Dejamos escaso unos minutos para que nuevamente se disuelva nuestra masa muy bien y agarre la consistencia de un champurrado. Ajá. Ya prácticamente ya está. Mientras, vamos a ir preparando un jarrito que son los típicos. Y le damos un toquecito con una rajita de canela. Ajá. Les va a gustar, les repito, los ingredientes. Pues van a estar en la descripción. Pues ya. Ya está nuestro champurrado. Vamos a servirlo. Delicioso. Vamos a servir nuestro champurrado. Delicioso. Listo. Me gustaría que lo hieran. Huele maravilloso. Pues bien, yo espero lo preparen. Les guste. Les invito a suscribirse. Activar la campanita. A compartir este rico y delicioso champurrado. Y a que me den sus comentarios. Pues bien, eso sería todo. Cuídense mucho. Un like por favor. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.